Independiente, otra vez la tiene Brendan Bruch, acá la tiene Jesús Méndez, el centro de Méndez para que vaya a Mancuello. ¡Gol! De Independiente que está vivo, de Independiente que lucha y que pelea, señoras y señores, descuenta el rojo. Otra vez Mancuello, digo otra vez porque mete casi todos los goles, ahora están 2 a 1. Le rindió inmediatamente al contado la modificación de Méndez que tiene un centro por atrás de Maidana. Ahí, para el llegador Mancuello, que pone el cabezazo con una exactitud, se estira Barobero. Un gran gol de cuando nada hacía presumir el gol.